Mi hija grita, que habla de mi en tu presencia Dílense, yo soy tu negro santo Dílense, yo soy tu negro santo Yo soy un ceo, un ceo que sabe amar Con todo tu corazón, que te quede de verdad Yo soy un ceo, un ceo que sabe amar Con todo tu corazón, que te llevará al altar Y yo soy un ceo, un ceo que sabe amar Otra vez pasada, que tegor Rising Deja de成culación, y a mi una Ocean quatrep mês Y yo soy un ceo que sabe amar Y yo soy un ceo que sabe amar Nota como esos c反 a los que sabe amar Y yo soy un ceo que sabe amar onders unite Y yo soy un ceo que sabe sizing